Música Bueno gente, antes que todo ya estamos aquí, ya estamos en el Puerto Rico Racing Expo Y antes que todo les quiero decir recuerden suscribirse al canal Estoy viendo las estadísticas y sé que muchos de ustedes que ven nuestros videos no se han suscrito Es gratis, no les toma nada Así que aprovechen ahora, antes de que empiece toda la acción Denle al botón de subscribe Denle a la campanita para que sean los primeros en esperarse cuando subamos un video nuevo Y nada, cuento con ustedes, así que ahora disfruten Saludos mi gente, que es la que hay Hoy es el gran día, el día más esperado, el día del Puerto Rico Racing Expo En el centro de convenciones, ya estoy de camino para allá Ahora mismo son las 8 y media de la mañana Voy a encontrarme con unos amigos míos Aquí en Caguas para arrancar entonces para allá, para San Juan Estoy bien emocionado, hoy va a ser un buen día Van a ver un montón de carros súper nítidos, súper chéveres Un montón de compañías, talleres, van a estar allí exhibiendo sus mejores trabajos Así que nada, ya vamos de camino, les dejo saber cualquier cosa Y nada, les aviso cuando llegue allá Bueno mi gente, ya aquí llegamos al centro de convenciones Aquí me encuentro junto a la carpa de nuestros amigos de Driving Puerto Rico Dila de Rayo, saluda, saluda No, yo quería hacer un intento, tú hablando y yo también pichea Aquí está Para YouTube, ¿verdad? Para YouTube, papi, para YouTube Bueno, bien, estamos aquí en el booth de IPR, gracias a todos los que nos han ayudado a llegar aquí Aquí tenemos el Camaro ZL1 de nuestros amigos de Sector 5 Es un ZL1 2017, actualmente el más rápido de Puerto Rico Y aquí al lado tenemos el S.T.I. de la gente de Carces Puerto Rico Nuestro fan de Huerta, que también nos prestó su precioso S.T.I. para tener aquí en el booth Y vamos a estar aquí los dos días, sábado y domingo Así que vengan para acá, estamos regalando stickers Así que vengan para acá, vamos a vacilar Bueno, ya saben, aquí ya mismo les enseño más tomas de lo que es el Proyecto Geppi Que salió estos días, carro súper lindo, lo pusieron de verdad que de maravilla No lo había visto, lo vi ahora Y el carro de verdad que quedó a otro nivel Así que nada, ya estamos aquí Voy a seguir mirando por ahí, a ver qué más consigo Voy a estar grabando con la cámara para traerle mejores tomas Bueno, aquí ahora me encuentro con Adriel Al lado del primer y único McLaren 720S en Puerto Rico Mírense, mírense esa bestia Se nota que es único, el color está... No, definitivamente, es el primero y único en llegar a Puerto Rico Hasta el momento Así que nada, les voy a coger con la cámara Les voy a sacar unas tomas para que lo puedan apreciar mejor Bueno y aquí estamos en el bus de la gente de Autocentro Aquí detrás de mí se encuentra el Camaro ZL1 1LE También es el único en Puerto Rico Hasta el momento y nosotros tuvimos el privilegio de poder grabar con él Así que si no han visto ese video, perdón Si no han visto ese video, les exhorto, vayan El carro está fuera de show definitivamente Aquí tienen también un Camaro ZL1 Colorecito verde Colorecito verde Colorecito verde Cripto, green Tienen el 1LE Y acá tienen el Demon De los primeros que han llegado a la isla Así que están listos para la venta Ya saben, se pueden comunicar con la gente de Autocentro Así que nada, mira Y aquí al lado del 720 tenemos un GT3 RS Ultraviolet Tenemos un Gallardo Superleyera Sabes que aquí Definitivamente el calibre de carro que está hoy en el evento está a otro nivel Vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos por ahí Y aquí detrás de mí está un Viper SRT-10 de mi amigo Carlos Aquí en lo que es el bus de la gente de Isiderco De verdad que un carrito súper lindo Súper nítido GTS Este carro no simplemente es de marquesina Este carro sale a todos los eventos Este carro corre en todas las actividades En las medias millas Este carro siempre lo van a ver ahí en la calle Así que lo felicito mucho por usar el carro como se debe Fotos ¿Qué tú me dices de este M3, Adri? Solamente digo que si tuviese el crédito me embrollo No, definitivamente este carro está súper lindo Y si no me equivoco Unico de Puerto Rico yo creo que es este color con esas luces No, sí Y es White Body Y es Super Charge Tiene un kit No sé de qué compaginar Yo creo que es Pro Charge Pro Charge o no sé de verdad Pero sé que es Super Charge Maro y Chari Sí, sabes, no estén asustados Mera tortada Y ya sabes Bueno, me disculpan pero este carro sí merece reconocimiento Este es un Audi RC7 No estoy seguro si es el único en Puerto Rico Pero definitivamente es de los únicos en Puerto Rico Y fácilmente puedo decir que es mi carro favorito Está aquí en el bus de la gente de Batteries & Bulbs Y de verdad que el carro está súper nítido Un colorcito blanco Bien lindo ¿Acerto a otro dinero? Acerto, no, te digo, este carro está otro nivel Bueno pues aquí estamos con la gente de Bumper Shield y de Aredam Custom Detailing Ahí está Metiéndole sólido al Ferrari Ahorita les enseño Ahorita les enseño los otros carros que tienen por aquí en el display ellos Pero está nítido esto aquí Entonces aquí tenemos la Tesla Model X Con la famosa Falcon Doors Como pueden ver Model X La mega pantalla que tienen estos cajos aquí al frente Ferrari Bueno mi gente Aquí estoy con el equipo oficial de Caribe Car Media Aquí estamos todos A Adrián lo han visto antes A mí obviamente A Caribe Y al que faltaba Que acaba de llegar ¿De dónde? De Texas Estaba en un training del Army Nuestro amigo André Aquí está todo el equipo Creo que me atrevo a decir que es de los primeros eventos que venimos Que estamos todos Como la página Vamos a estar por ahí hablando Enseñando diferentes carros Y nada Aquí en este evento venimos a A mirar Que traen los diferentes Talleres Dealers Vendedores Cosas así Pero también para tratar de exponer el nombre a nuestra página Hablar con diferentes compañías Y ver qué más se puede hacer Para crecer Nosotros como marca Así que nada Le dejo Vamos a seguir viendo qué más carros hay por ahí Bueno aquí estamos en el bus De la gente de Suplitish Puerto Rico Y de verdad que Uno de esos carritos flagships Vi este carro Y definitivamente está Está increíble De verdad que Mira Déjame Mirense esto Mirense esto Lo que tiene que tener debajo del bonete También El frente completo El carbo regular El honeycomb Dejame pasarlo por acá Para que lo vean mejor El carbo es regular Y la diferencia El honeycomb Y los Suplitish Puerto Rico Todo el frente del carro El carbo Y quiero un spoiler también De la gente de Suplitish Puerto Rico De verdad que Hector 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 definitivamente El proyecto va quedando Brutal 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 Vamos a ver Así que sigue Sigue para adelante Bueno pues para que vean Que aquí no todos Ustedes también saben Tenemos aquí también Los americanos Nova Grand Sport Las de sus interiores ¿Cómo dices de esto Andrés? Bueno Me tiene intrigado Porque Por lo que No he visto en motor Ni nada Porque estoy mirando El aro tiene El casco tiene Aro de Grand Sport De copeta Grand Sport De C6 Que es la copeta Que vino Dos mil Dos mil Siete a A dos mil catorce O dos mil trece Ajá Acá El casco tiene No Un lapar Un lapar Los caribers El disco Esto es básicamente Esto es como un resto Deja un nuevo amor fuera Y un corbet Todo lo que va Exactamente Y tiene Ese chifte parece De camarón De camarón Automático parece De camarón No pero mira Esos interiores Mira que Esos interiores Las putacas De corbetas Brutal Brutal Parece que las de atrás Parecen de camarón Esta restauración Entonces también Tiene los logitos De Grand Sport Mira Que de todo esto Con la Grand Sport Una línea Allá Las alayas Mira Los templos Los calipers De corbetes Los arros De corbetes Tiene 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 las emblemas De corbetes Esto es como Un resto Amor Si Me imagino Que tiene El mismo De todo Si De todo Aquí tenemos Los drifters Los drifters Esto es casi 50 Esto para mi Que es bueno Esta es la gente De Drift Island El carro de la gente De Drift Island Puerto Rico La gente también De T-shirt printer Es brutal Ver aquí ¿Ves? Aquí hay de todo Mira Todos tienen De todos Todos tienen Ver aquí Vean quiénes son los drifters ¿Quiénes son los drifters? No te digo Hay de todo O sea Esto es Esto es lo bueno De este evento Hay de todo Para todos los gustos De carros activos Carros restaurados Carros modernos Hay carros de pistas Hay carros de circuitos Ah Hay carros de dragueos También Tenemos un Alfa Romeo Giulia también El Quadrifoglio Exacto Si El tope Ahora falta que llegue La nueva La Stelvio Estoy loco Porque llegue Pirlas a ver Pero mira El Giulia Quadrifoglio Motor 6 cilindros 500 caballos de fuerza Así que el carro se mueve Pero lo más increíble Mirense en esto Mirense en esto Esto es para los que no pueden driftear Porque saben que pueden dañar el carro Pero se pueden dañar esto Y aprenden Carritos de control remoto Prenden a media por lo menos Prenden algo por lo menos Y para el que diga que es fácil No se ve fácil No se ve fácil Nada de texto No, yo tampoco Yo tampoco Pero mira todo eso Yo sigo frente a la línea de rail Tranquilo Para allá del supermercado También Para hacer compra Para hacer compra Para hacer compra Esto para el parking de la universidad No tiene precio Chacho Para cuando llueve Y se inunda Para cuando llueve Y se inunda todo No tiene precio Para allá no mueve Exacto Tengo que dejar el carro estacionado A caminar Mírate eso Si un huracán la levanta Eso te lo digo yo Este es de la gente De Sintra Garage Tiene demasiadas modificaciones Como para mencionarla Sí Mira, mira Y trabajado por nuestros amigos Mira De Arendam Custom Detailer ¿Qué tú me dices esto? Eh Probablemente Puede haber uno en mi garage Entra dos años Vamos a ver Ya están a punto de ver Ya son legales No importarlo El 33 va a ser legal Exacto Y este 32 Pero mira Mírate esos aros Los Maestro Brutales Y para los que tengan la duda No, no es un GTS No es un GTT Es un GTR Original GT4 También De la gente de Piedru Vamos volviendo Veo Mira 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 Mírate ¿Qué tú dices de eso? Bien Es carito El mejor Porsche Pero que no me escuche Los puristas Supuestamente es de los mejores Para manejarlo Por el hecho Por el hecho De ser manual Pero bueno Mira Bueno mi gente Estoy aquí Estoy aquí con Adrienne Estamos aquí en la carpa En el spot Que la gente de IPR Aquí dándole un break A las piernas Ya estamos caminando Aquí toda la mañana Y estamos Tenemos buena compañía Tenemos un CTL-1 Y tenemos aquí el Subaru Este Y nada Seguimos dando vueltas por ahí Vamos a ver que más Que más nos encontramos Sigue llegando amistades Sigue llegando gente Le conozco Así que esto también es Para ver los carros Y también para uno ver amistades Y todo eso Y para hacerla bien Bueno aquí estamos en el bus De la gente de C3 Cuenta Madrid ¿Qué tú crees de este Miata? Déjame decirte Que hay una cosa Que a mí me encanta De los Miata Es el response De estos carros Y como se bregan Bueno con verdad Este carro Miren la parte de atrás Miren la parte de atrás Miren nada más La parte de atrás Cuando te piste un carro De una salida En el mismo centro Y este carro Y los interiores Miren como tú estás No, no Miren esos interiores Súper gato Si tú protestas Porque está pesado Entonces este carro No simplemente Lo usan para circuitos Por lo menos Este en específico Lo usan para lo que es el Trifon Y sabes Compite, compite en Pro Trifon Compite, compite Y el carro está bien nítido Acá tenemos este otro Mustang Este sí lo usan para circuitos Y no te digo La gente de C3 Tiene unos carros aquí Violentos Este BMW Tiene el récord de Puerto Rico Del M3 más rápido De Puerto Rico Tenemos aquí el FRL FRS FRS 86 Todas las versiones Habidas y para ver Este Del equipo de Sato De Sato Drift Mírate eso Mírate esa turbinita Chiquitita Dicen chiquita Chiquita Unos aros Súper lindos Mano Mírate eso Pero que no tiene Un spoiler grande No, sí Y mírate el setup De los mufflers Tipo A los Lexus A los Lexus A los ISF RSF Todo está brutal Y por acá Tienen el 32 Que ese carro Viene bien preparado Ese carro viene Nos dijeron Que es lo que piensan hacer Con el carro Y el carro viene con Un montón de juguetitos Y eso es lo bueno De esta gente Ellos tienen estos carros Pero ellos los usan Mírate eso Mírate eso Mírate para allá Mírate para allá El carrito tiene El demonio Sí, no, no Y lo que falta Y viene con más Le van a añadir Dos cuernitos más Sí, lo que falta Entonces este Bueno mi gente Ya son aproximadamente Como las 7 de la noche Como pueden ver Ya estamos saliendo aquí Del centro de conversiones Se pasó muy bien Unos carros excelentes Así que nada Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Al canal Para más contenido Darle like A nuestra página Darle share A nuestro video O sea Ya saben todo Lo que tienen que hacer Así que nada Muchas gracias Por compartir este rato Con nosotros Y nos veremos En la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!